Menos mal que nos llamamos Amelia cuando nos lo dijo Quintero. Tú no te preocupes, ¿eh? Tú no te preocupes que Amelia está a buen recaudo. ¿Usted no cree que es muy tarde para no saber nada? Piensa que ha ido a llevar a las chicas a la clínica del doctor Guijarro y que no está a la vuelta de la esquina. Ya, ya, ya. Si tienes razón. Lo que pasa es que con todo lo que ha pasado tengo ya los nervios de punta. Date tranquila. Lo importante es que ella está en casa de María y su padre no va a poder encontrarla. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se la ha llevado? ¿Pero cómo? ¿Pero quién? Pues el padre de Amelia, que apareció ahí con unos soldados en casa de María. ¿Con los soldados? Sí, unos soldados que me han retenido mientras a ella se la llevaban a la fuerza. Claro, yo es que cuando he llegado ya había pasado todo, ¿sí no? Pero vamos a ver, ¿pero dónde se la llevó? ¿Otra vez al hospital militar? Pues eso es lo más lógico, ¿no, Manuela? Lo que pasa es que con lo que ha gustado esa cara de allí. Y os voy a decir una cosa. ¿Cómo le vuelvan a hacer el electrosoxo, le den pastillas? Es que nadie nos va a devolver a Amelia. Nadie. Hija, tranquila, tranquila que vamos a encontrar una solución. Bueno, estoy pensando yo que... ¿Por qué no llamamos a don Samuel? A lo mejor él puede interceder para llevarla a su clínica. Allí estaría más segura, ¿no? No, abuelo, yo... Yo dudo mucho que el padre Amelia vaya a firmar la autorización. Sobre todo después de haber la denuncia. ¿Pero cómo? ¿Que ha hecho qué? Eso me ha dicho. Que la ha denunciado a ella y que también me ha denunciado a mí. No, eso no puede ser. Si lo hubiera hecho, se habría presentado la policía en casa de María y te habría de venir. Bueno, no lo sé, no lo sé. Por si acaso vamos a llamar a Quintero a ver qué sabe él, por favor. Ay, Dios mío. ¿Qué? Lo coge. Bueno, pues llama a su casa. ¿Y si no llamamos a casa de María? Ay, Dios mío. ¿Dónde te habrás metido? Sí, pues en cuanto sepamos algo te volvemos a llamar. Gracias. ¿Qué? ¿Ya te ha dicho que se ha podido hablar con su contacto en la policía? Sí, me ha dicho que todo lo que me ha dicho Tomás era mentira. Ya me lo imaginaba yo. No ha tenido reaños para denunciar a su propia hija. Claro. ¿Cómo lo va a hacer? Si a este lo que le importa son las apariencias, ¿el qué dirán? Entonces lo que no quiere es que se airee lo de su hija. Claro. Claro, sí, claro. Vamos a ver, ¿Tomás? ¿Su punto débil? Es que se sepa esto de Amelia, ¿no? ¿Y dónde quiere llegar? Pues que imaginaos por un momento que alguien se hace eco de esta noticia. O sea, tirar de la manta. Claro. Vamos a ver, Tomás, el único lenguaje que conoce es el de las amenazas, ¿no? Y yo estoy dispuesta a cualquier cosa con tal de sacar a Amelia de ahí. Vamos, como si tengo que hablar con media prensa de este país y dar su nombre completo o su cargo. Pero vamos a ver, ¿tú crees que hay alguien interesado en escribir un artículo de un tema tan complejo? ¿Ellos? ¿Carvajal sigue por el barrio? Pues es que se ha despedido hoy de nosotros. Pero podemos llamarle. Yo tengo su teléfono en la agenda. Ay, Dios mío. Ojalá Carvajal nos pueda ayudar. Que sí, hombre. La verdad que sí. Y tú escucha a mi hija. Ya verás que todo se arregla, te lo prometo. Yo no me puedo creer. ¿Por qué me ha contado tu padre? Yo tampoco, hombre. Es que todo esto es para no creérselo. Ya, ¿y cómo está Luisita? ¿Cómo está Luisita? Pues te puedes imaginar cómo está mi hija. Lo que le ha hecho este señor Amelia es que no tiene nombre. A su propia hija. ¿Qué es lo que ha pasado con el padre de Amelia? Qué mala cara tienes, ¿no? ¿Por qué no te vas a descansar a la habitación? ¿Quieres que te haga algo de comer? ¿Podéis no cambiarme de tema y contarme qué es lo que le pasa a Amelia? Oye, por favor. Es que resulta que... Que Tomás ha vuelto a internarla. ¿Qué? Apareció con un par de soldados en casa de Luisita. Y se llevó a Amelia a la fuerza. Que quiere volver a tratarla. Bien, voy a buscarla. Voy a buscarla ahora mismo. Cállate, Ana. Por favor, cállate. Es que resulta que Luisita parece ser que ha encontrado una solución a través de unos amigos. A ver, ¿tú has oído hablar de Avance Semanal? Sí, sí. La revista, la revista. Bueno, pues confiamos en que su director Arturo Carvajal pueda presionar a Tomás con publicar todo lo que le ha hecho su hija si no la saca de ahí. ¿Pero eso servirá para algo? Pues creemos que sí, porque a este monstruo lo único que le importa es el que dirán. Así que yo espero que en breve Amelia esté con nosotros, así que tranquilízate, por favor. Muy bien. Bien. Pero manténme informada con lo que sea, por favor. Te lo prometo. Y ahora si me disculpáis, voy a seguir trabajando. ¿Qué se ha metido usted, señor abuelo? Bueno, déjate paciencia, charrita. Si ha dicho que vuelve, volverá. Él es un hombre de palabras. Ya, pero ¿qué dónde se ha metido, abuelo? ¿Qué dónde ha ido? Es que no lo sé, que no lo sé. Confía en él. Él sabe lo que se hace. Perro viejo. Ya, abuelo, si yo deseo tener paciencia. Lo que pasa es que no puedo continuar secando cubiertos mientras le achicharon el cerebro a Amelia. Caramba. Bueno, ya pasa la visita, ya. Venga. Ya, ya, ya. Gracias. Ya, abuelo. Luisí, perdón por llegar así de improviso, pero es que os tenía que contar una cosa. ¿Qué? Es sobre Amelia. Amelia, ¿qué? ¿Está bien? Sí, está muy bien. Bueno, que su padre ha firmado el alta y que mañana va a salir del hospital. Ay, qué niño, de verdad. Ay, qué alivio. Ay, qué alivio. ¿Y cómo lo ha conseguido? ¿Qué ha hecho? Pues, Carvajal, en realidad, que le ha chantajeado y le ha dicho que iba a sacar un reportaje completo en avance semanal. Y entonces, claro, su padre, pues no ha tenido más remedio que firmar para evitar así un nuevo escándalo. Ay, Luisí, me alegro mucho, de verdad. Qué bien. Que en realidad vengo por otra cosa también. Yo sé que es abusar de vuestra hospitalidad, pero bueno, como te veo tan emocionada, pues te lo cuento que podríamos venir, Amelia y yo, unos días, hasta que ella se encuentre mejor, hasta que todo vuelva a estar en calma. No es un buen momento, ¿no? Ya. Con tu cariño, de verdad. Bueno, no te preocupes. Amelia y yo nos quedaremos en casa de mamá y papá y ya está. Y así tendréis un poco de tranquilidad y me acepto que seguro que os viene bien. Gracias. ¿Entonces el doctor Guijarro te va a acompañar al hospital? Sí, me ha llamado y me ha dicho que me va a acompañar, pero lo mejor de todo es lo que me ha dicho después. Y es que confían que Amelia se recupere muy pronto del tratamiento. Ay, Dios mío, qué bien. Sí, dice que es una mujer sana, que es joven y que es fuerte, y que por suerte tampoco le han hecho tantos electroshocks, así que... Pues claro. ¿Y esto qué lo dice? El doctor Guijarro, que es el que sabe de esto, ¿eh? Así que hay que hacerle caso. Y también me ha dicho que vamos a ver progresos muy pronto. Primero en el habla y luego en el ánimo. Ay, cariño, ya verás como todo esto. Dentro de nada será un mal recuerdo. Y Amelia volverá a ser la de siempre. Tengo muchas ganas de que venga a casa. Y aprovecho para daros las gracias por dejar que nos quedemos aquí. Pero Luisita, por favor, no nos lo tienes que agradecer, pero si esta es vuestra casa. Bueno, ya, pero yo quería dejaros un poco a vuestro aire con todo lo que está pasando e irnos a casa de María y Ignacio, pero claro, ellos pues llevan poco tiempo casados, ¿no? Bueno, poco, tampoco llevan. Bueno, pero es menos que... Sí, pero que sí. A ver, no. Pero necesitan tranquilidad. Que tienes toda la razón. Tranquilidad, va a ser cosillas. Un matrimonio joven necesita su espacio, eso está claro. ¿Sí? A más, mira, María lo que necesita ahora es calor familiar y eso lo va a tener aquí. Hombre, tus hermanos la adoran. Y nosotros. Voy a preparar la bolsa para llevársela. Muy bien, cariño. Volveré a acompañarla al hospital, pero yo creo que prefiero ir sola, ¿no? Sí. Voy a cogerlo. Sí, dígame. Ah, es el doctor Guijarro. Sí, ahora mismo le pasa a Luisita, ¿eh? Ah, que quiere hablar conmigo. Pero es que ha pasado algo. Así que nada, mi padre ha ido a recoger a Amelia porque dice que quería que me evitase un encontronazo con Tomás. Me parece una decisión muy acertada, hija. No tienes por qué enfrentarte de nuevo con ese mostranco. No, pero que ni siquiera sabíamos si iba a estar. Bueno, bueno, más vale prevenir que curar. Bueno, el caso, que me llama mi padre y me ha dicho que van a tardar un poco más, por qué Samuel quería empezar terapia hoy con Amelia. Claro. Y como el que espera desespera, has decidido bajar a echarle una mano a tu amor, cosa que yo te agradezco, Charrita. Y yo me alegro, pero también he bajado porque he pensado, ¿por qué no le hacemos un regalito a Carvajal? Unas croquetas. Vaya, debíes nacidos de ser agradecidos, pero llegas tarde, Rubita. ¿No quedan? Sí, me he adelantado yo. Ya tengo preparada una tartera con croquetas homebine para Carvajal. Anda, pues esto es conexión familiar, telepatía. Ya, ya. Bueno, ¿y dónde se las tengo que llevar? No, no, a ninguna parte. Si él vendrá por aquí porque quería saber si Amelia había salido o no del hospital. Qué majo. Pues entonces le espero aquí. Ya sé, le doy las gracias personalmente. Bueno, se acabó la tormenta, Charrita. Comienza un nuevo día. Eso espero. Buenas. Ay, Luisi. ¿Ya ha vuelto Amelia? ¿Cómo está? ¿Dónde la has metido? No, todavía no ha vuelto porque resulta que Samuel quería empezar la terapia con ella hoy mismo. Bueno, así que la estamos esperando. Pues no puede estar en mejores manos. Ya verás cómo pronto se recupera y vuelve a ser la de antes. Hay que haber molestado, pero muchas gracias. No, gracias de nuevo a usted. Que si en su ayuda no habría sacado nunca a Amelia de ese hospital. Así que muchas gracias. Es usted un ángel. Ya sabéis que estoy para lo que necesitéis. Bueno.